Desde el Grupo Parlamentario Socialista le exigimos que, independientemente de que presente o deje de presentar el recurso, cumpla con su palabra, cumpla sobre todo con la sentencia y empiece a readmitir a los interinos, porque esto sí que es despilfarro. Nos va a costar a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha más de 14 millones de euros la parvalidad, la cacicada, la ilegalidad que ha cometido el Gobierno de Castilla-La Mancha con el despido de más de 500 interinos. Y lo que no es de recibo es que se siga en esa tesitura, porque, desde luego, hoy son 14 millones de euros, pero si seguimos por esta tesitura, como digo, el despilfarro, el gasto será el doble o el triple. Lo que pretenden, una vez más, en esa marea, en esa vocación que tienen la señora Cospedal y su Gobierno, es volver a privatizar un servicio público para dárselo a los amiguetes. Miren ustedes, todo el plan de recursos humanos que plantea la Consejería de Hacienda se descalifica por sí solo, sin haber entrado en estos detalles que les acabo de dar, se descalifica por sí solo por el mero hecho de que no es de recibo que quieran despedir a 76 conductores y, al mismo tiempo, se estén contratando a conductores asesores, es decir, conductores con sueldos de director general. Adelo, esto no ha ocurrido nunca en la historia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los altos cargos están utilizando los coches oficiales no solo para que los lleven y los recojan en sus domicilios, en Madrid, en Guadalajara, casos concretos tengo, no hay ningún problema, sino que también estamos cansados de ver cómo, además de pagarles el billete del AVE para ir a sus domicilios y a su puesto de trabajo, todos los días coches oficiales con conductores asesores nombrados a dedo y con conductores de los parques móviles bajan a recoger a los altos cargos, y no solamente altos cargos, sino también asesores a la estación del AVE.